Ustedes le hicieron algo a la mujer. ¡Díganlo! ¿La sacaron del país? ¿La ayudaron a cruzar la frontera? ¿La mataron? ¡Díganlo, por favor! Querida, bájame la voz que no estamos en tu unidad vecinal donde seguro todos se roban el cable. Yo no le hice nada a esa pobre infeliz. A mí no me engañas, señora. Tengo demasiado tiempo ejerciendo el derecho y he visto de todo. Estoy segura de que ustedes le hicieron algo. ¡No lo nieguen! Solo que no lo quieren decir. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada, señorita. Así que, por favor, retírese antes de que llame a la policía. ¿De verdad quieren que venga la policía? Basta que yo lance una acusación de que ustedes le hicieron algo a Olinda para que lo sometan a interrogatorio. ¿De verdad quieren que llame? Haz lo que quieras. Pero te advierto algo. Tú nos pones una denuncia y yo voy a llamar a los mejores abogados y te voy a denunciar a ti por mentira agravada y te vamos a quitar hasta la sonrisa. Le ofrezco un trato. ¿Usted hace que archiven la acusación contra mí? Y yo... ¡Shh! No digo nada. Porque estoy segura de que ustedes le hicieron algo. Y más segura voy a estar cuando consiga las pruebas. ¿Qué pruebas, cariño? ¿Cuáles? ¿Prueba escrita? ¿Prueba oral? ¿No quieres un somnífero? Me parece que la falta de sueño está causando estragos en tu cerebrito. Allá ustedes si quieren que la policía y la prensa se enteren. Allá ustedes. Cuidadito con que te dé otro ataque de misterio. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué te pasa? Yo sé, hijo. Yo sé que está siendo difícil esto para ti. Es una nueva familia. Nuevos hermanos. Una nueva vida. Lo que tienes que hacer es tranquilizarte, hijo. Tranquilízate. No pasa nada. Paciencia. ¿Cómo es tu mamá? Pero hijo, hijo, como todas las madres, todas las madres son nerviosas. Si ella es así, es porque tú eres lo más importante para ella. Ella te quiere muchísimo. No. No. Cipriano no te odia. No, no, no te odia. No te odia. Porque tú eres nuevo en sus vidas. ¿Me entiendes? Hijo, lo mejor será que tú y yo no chambeemos juntos. Sí, tenemos que obedecer a tu mamá. Hay que obedecer. María Eduarda, yo estoy casi seguro que la persona que nos grabó enterrando el cuerpo de Linda es la abogada. Sí, ella es la que nos está chantajeando. ¿La abogada fue? ¿Acaso no lo ves posible? Lo creo muy posible. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Tú qué crees, principito? Eliminar. ¿Cuándo puedes hacerlo? Hijo, si tu mamá no quiere que chambeemos juntos, tenemos que obedecerle igualmente. No me importa si es justo o no, hijo. Ella es tu madre, tienes que obedecerla. Yo sé que eres adulto, pero ella quiere estar junto a ti. Es tu mamá. Ahora tienes que estar concentrado, estudiando para la universidad. Concéntrate, hijo. Vamos a chambear. Vamos. Vamos a chambear. Vamos, practica. Toma, dale, practica. ¿Quieres qué? ¿Que yo elimina a la abogada? ¿Yo? ¿Y qué quieres que lo haga yo? ¿La mula de Igor? ¿La chismosa de Dumancia? ¿El sicario más famoso del Perú para que luego me chantajee? ¿Pero te das cuenta, Mariano Herrera, de lo que me estás pidiendo? ¿Quieres que mate a una persona? ¿Me estás pidiendo matar? Esto no hubiera pasado si tú no hubieses cometido la estupidez de creerte francotirador y de amenazar a la infeliz de Olinda con tu pistoleta. Tú empezaste esto, principito. Tú lo terminas. Maribarda, pero... Te juro que yo no voy a poder, Maribarda. Entonces haz tus maletas y sal de mi casa. Necesito a un hombre con los pantalones bien puestos a mi lado. No puedo estar con un mocoso que se muere de miedo. Ya no quiero ir a la reunión contigo. Me aburriste. 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 Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le fue en su cóctel? ¿Se divirtió? Lleno de gente que no dice nada, no piensa nada, no hace nada En la cuenta de la empresa hay solamente 100 mil soles Y hoy hay que pagarles los sueldos a los trabajadores Me imagino que lo habrán movido para alguna inversión grande Recuerde que para las inversiones hay que tener mucha paciencia También se suponía que debíamos recibir una importante suma de una venta en Bélgica Y nada, Gonzalo tenía que hablar con esos clientes, tenía que almorzar con ellos, no sé, le iban a dar el cheque a él No entiendo La cuenta en dólares está vacía también ¿Puedes llamar a Gonzalo inmediatamente? Tiene un montón de cosas atrasadas Ahora, Giovanni No contesto Hoy hay reunión en el directorio Más le vale haber tenido un accidente horrible y estar al borde de la muerte Y nunca sé estas cosas ¿Y este número de quién es? No lo conozco ¿Aló? Giovanni Giovanni Soy yo Gonzalo, amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me estoy yendo Nadie va a poder rastrearme ¿Cómo? ¿De qué hablas? No poder resistirme Me voy Me estoy llevando el dinero que me diste Gonzalo, amigo Gonzalo, amigo ¿De qué hablas? De que he vaciado las cuentas de la empresa ¿Qué pasa? ¿Qué? Nada Nada Solo que tengo que coordinar algunos detalles del cheque Al parecer está con una gripe muy fuerte Voy a hacer las coordinaciones ¿Pasa algo malo? No, mi amor No pasa nada malo Solo que tu papá me está dando algunas noticias A ver A ver, ¿qué se le antoja a mi reina? ¿Un postrecito? Sí Venga, se cagó Con la mamá, mamá, colé Venga para acá, guandita Atienda a mi reina ¿Qué quieres? ¿Vas a la tienda? ¿Qué pasa, mi amor? Bien, Gonzalo Nos abandonó ¿Qué? Gonzalo ¿Dónde demonios estás? ¿Dónde está mi plata? Me voy, Giovanni Me pareció que lo más decente era avisar Ya, déjate de bromas Lo siento Era más fuerte que yo No, no pude resistirme Estoy avergonzado ¿Dónde estás? Dile a María Eduarda Que no podrá encontrarme ¿Cuándo vas a volver? Nunca Gonzalo, escúchame Yo te saqué la firma de María Eduarda Para entregarte todos los poderes Yo tenía que demostrarle que soy un hombre de verdad Íbamos a ganar mucho dinero Recuérdalo, eres mi amigo, Gonzalo Saldrás adelante Suerte ¿Me hiciste firmar poderes legales? ¿Me engañaste? ¿Gonzalo me ha robado? ¿Me ha robado? ¿Me ha robado? Voy a depositarte una plata cada cierto tiempo Para que a mi hija no le falte nada Me da pena dejarla También a mis padres Pero ni Stephanie Ni ellos Ni mucho menos tú ¿Valen el dinero que me estoy llevando? Encima de infiel ¿Tu marido es un delincuente? ¿Cada cuánto tiempo me va a mandar plata para mi hija? ¿Y qué vamos a vivir? ¿Qué le voy a explicar a la niña sobre su papá? Por el momento nada Que no te vea llorar, hija Por lo menos hizo algo bueno Y dejó las cosas de Stephanie en el depósito de la oficina Tenemos que recogerlas ya ¿Qué es lo que ha hecho Gonzalo? No sé ni me interesa lo que hizo Lo importante es lo que tú vas a empezar a hacer por tu hija Mira Stephanie es una chica rica Ella ha crecido rodeada de lujos Y no podemos hacerla sufrir No puede enterarse la verdad Mamá ¿Cómo vamos a comer? Mi amor Vas a tener que empezar a hacer algo Que nunca imaginaste hacer, mi vida Trabajar Tienes que lucharla por tu hija Como todas las mujeres Esther Se acabaron los engreimientos, mi amor Tenía que demostrarte que eres tan bueno como tú Que soy un hombre de verdad La idea era Que Gonzalo invierta ese dinero En negocio de compra y venta de moneda extranjera Y vamos a ganar muchísima plata ¡Ese era el plan! Perdón Es una carta poder para Gonzalo Para que te pueda representar en una conciliación e indecopi Gonzalo me pidió que le firmara esos documentos Unos papeles Tienen que ver con unas telas, algo así Me pidió que los llevara Anda, trae el tapón para con él me voy a digitar antes de que me quede olvidado ¿Verdad? 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 ¿Verdad?